Buenísimas a todos amigos míos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. En este vídeo rápido voy a explicaros cómo vamos a poder instalar el firmware original para nuestro patinete eléctrico Xiaomi Mi 3. En el anterior vídeo os expliqué cómo podíamos instalar un firmware compatible, que era el 1S, pero ahora vamos a instalar ya por fin el del Mi 3, ya que ya ha sido liberado, ¿vale? Así que lo vamos a instalar en este patinete eléctrico Mi 3 para dejarlo completamente de fábrica y así poder tramitar la garantía o tener el firmware original o lo que queráis, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace un proceso muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página web de mi patinete 365. La vais a tener aquí debajo en la descripción de este vídeo. Como siempre, bajamos hacia abajo desde el centro de descargas y nos bajamos la que pone BLE 152 Mi 3, ¿vale? Es importante que os bajéis esa, que es la que indica que es para este patinete eléctrico, para el Mi 3. Este vídeo no sirve para ningún otro patinete que no sea el Mi 3, ¿vale? Para tenerlo muy claro y no equivocaros. Una vez que nos hayamos bajado la BLE, siempre todo esto con un móvil Android, con iOS no se puede, vamos a descargarnos la aplicación de Scooter Hacking. Está disponible desde el Play Store y la podéis descargar. Yo la tengo descargada. Nos dice aquí que nos hace falta permisos. Le vamos a dar al botón de aceptar. Vamos a darle permisos. Permisos. Ahí está. Genial. Y nos vamos a conectar al patinete eléctrico, ¿vale? Está emparejando. Pulsamos el botón. Ahí está. Ya lo tengo perfectamente conectado. Aquí me saldrá toda la información. Como veis, me lo reconoce como si fuese un Xiaomi 1S, cuando realmente no lo es. Así que vamos a instalar el firmware original. Para ello, vamos a pulsar el botón donde pone LOAD ZIP. Y desde ahí vamos a abrir a través de archivos. Bueno, yo voy a utilizar estos archivos. Ahí está. Y vamos a acceder al archivo que nos acabamos de descargar. Vamos a darle aquí en descargas. Y ahí está la VLE. Nos dice que tenemos un firmware incompatible porque lo ha detectado como un 1S y estamos cargando un firmware para el Mi 3. Pero es que realmente este es un Mi 3. Así que no pasa absolutamente nada. Pulsamos el botón de I'm an expert, que por supuesto soy un experto. Y una vez cargado el archivo, pulsamos el botón de flash. Ahora sí, tendremos que esperarnos y esperar a que finalice todo el proceso de carga de este archivo. Vale, ahora una vez que nos sale este error es porque la VLE está colocada de forma correcta, pero el firmware del patinete no coincide ya que tenemos el firmware anterior. Para solucionarlo, pues la forma más fácil, vamos a entrar nuevamente a la página web de la comunidad. Vamos a desplazarnos hasta abajo y vamos a descargarnos la DRV-003. Esa versión está liberada por Scooter Hacking y sirve para estos patinetes eléctricos Mi 3. Así que lo que vamos a hacer, vamos a abrir esta vez la aplicación de Don G. No vamos a abrir la de Scooter Hacking, sino la de Don G. Nos conectamos al patinete, como veis ya lo reconoce como un Mi 3. Ya nos sale aquí toda la información. Y ahora le vamos a ver a abrir BIN. Vamos a descargar, abrir el último firmware que acabamos de usar. Y vamos a pulsar el botón de flash para que flashe este firmware. Vale, ahora sí, apagamos el patinete eléctrico, lo volvemos a encender. Nos conectamos y como veis ya lo reconoce como un Mi Electric Scooter 3, igual que antes. Nos tiene que dar aquí ahora toda la información del patinete eléctrico. Y como veis ya tendríamos el firmware original con todas las versiones originales de este patinete eléctrico Mi Scooter 3. Como veis así de sencillo, tendríamos todos los valores de fábrica, tendríamos todos los parámetros y todos los modos originales. Ya el patinete no estaría hackeado, estaría limitado a una velocidad máxima de 25 km por hora y nos serviría perfectamente para llevarlo a la garantía. Es más, voy a hacer una prueba. Vamos a intentar ver a qué velocidad funciona ahora. Antes funcionaba a 30. A ver si puedo. Ahí está. Como estáis viendo, el patinete está funcionando a una velocidad máxima en modo Sport de 25 km por hora. Ahora sí, tendríamos el patinete completamente restablecido, completamente de fábrica y podríamos llevarlo a cualquier SAT oficial, a cualquier sitio, ya que no deberíamos tener ningún tipo de problema en este sentido. Y bueno, si habéis trastecido los firmware y queríais tener uno de fábrica, para volver al estado original del patinete, pues bueno, ya habéis visto lo fácil que es y lo fácil que ha sido. Agradecer enormemente a toda la gente de Scooters Hacking, que son las que al fin y al cabo han podido liberar este firmware original del Mi 3. Y desde aquí, bueno, les mando un fuerte abrazo y que muchísimas gracias por todo el apoyo que están dando a todos los últimos firmware que están desarrollando y que están sacando. Porque la verdad es que nos están ayudando muchísimo a toda la comunidad. Así que desde aquí, os mando un fuerte abrazo a todos también. Recordad que por aquí arriba os voy a dejar un vídeo de mi canal que quizás no habéis visto y que seguramente os resulte muy interesante. Y por el otro lado, os dejaré el botón para que os unáis a esta comunidad y os suscribáis si todavía no estáis suscritos ya. Como siempre, me despido. Yo soy Adrián. Esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.